I want you to break free I want you to break free I want you to break free From your lives you're so satisfied But I don't need you I've got to break free God, no God, no, I want you to break free Sacar las melodías exactas Pero por ahí no tanto O sea, interpretar más el tema, ¿no? Interpretar más, sentirlo más Y por ahí a veces cambio I've got to break free 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 Muchas gracias I've got to break free I've got to break free